Una de las muchas posibilidades que nos proporciona a la red es la de aumentar enormemente nuestro nivel de participación ciudadana tanto en pequeña escala y en comunidades más próximas como a nivel global. Esta facilidad de participación incluso en cuestiones fundamentales que antes parecían inalcanzables como las aportaciones que cualquiera de nosotros podemos hacer en el ámbito del gobierno abierto y que se dan también en interacciones entre iguales tales como la pertenencia de determinados grupos y comunidades organizados en red como un colectivo de creación colaborativa tipo fanfic o un club de fans de un determinado artista o las interacciones que se dan en una red social concreta exigen una formación adicional en conciencia cívica y valores democráticos tomados desde una perspectiva digital que facilite una convivencia y una interacción social sana en la red mi nombre es use pastrana y trabajo en comunicación y learning alfabetizaciones múltiples y cultura en red y te doy la bienvenida a esta experiencia de aprendizaje del instituto nacional de tecnologías educativas y de formación del profesorado que lleva por título valores democráticos y convivencia en red el seguimiento del plan de actividades del curso te permitirá conocer y comprender algunas de las claves para asumir y promover la conciencia cívica y los valores democráticos en la convivencia e interacción social en el mundo digital la realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el intep contribuirá a que puedas alcanzar el nivel b2 de la competencia 42 protección de datos personales e identidad digital del área 4 seguridad del marco común de referencia de la competencia digital docente además al completar satisfactoriamente este curso conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas y que podrás almacenar gestionar y mostrar desde la mochila de credenciales digitales abiertas insignias intef durante el desarrollo del curso analizaremos algunas de las posibilidades de interacción ciudadana que la red nos brinda y en las que es fundamental aplicar principios esenciales de conciencia cívica y valores democráticos repensaremos el concepto de ciudadanía desde una perspectiva digital repasando el decálogo de derechos de los niños y de las niñas analizando aspectos esenciales de la competencia digital necesaria para desenvolverse en la sociedad digital teniendo presente las claves de estos valores democráticos y cívicos esenciales para garantizar la convivencia y dedicando atención a prevenir sobre los riesgos y las amenazas a la convivencia que podrían presentarse convivimos y compartimos aprendizajes inscríbete en valores democráticos y convivencia en red y nos encontramos en la plataforma del curso y en los espacios de comunicación habilitados en las redes sociales